Música Decía un escritor internacional que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Entonces, ese futuro del México donde viviremos puede ser bueno o puede ser malo, puede ser de oportunidades o puede ser de precariedades, y eso depende en gran medida, si no es que en su totalidad, en las decisiones que hoy y día con día este país tome. La iniciativa que hoy se presenta busca que esas decisiones se den en un marco de análisis, de certeza y de continuidad, que se den en un marco de planeación a largo plazo. Por otro lado, necesitamos en México elevar nuestra mira y pensar en el México que queremos para nuestros hijos y para nuestro futuro. Sin lugar a dudas, planear comisión de largo plazo es factor estratégico para el éxito y el desarrollo de las políticas públicas en los países a nivel internacional. En el mundo, los casos más significativos de éxito en materia de crecimiento económico, desarrollo integral y competitividad, tienen un común denominador, la planeación estratégica de largo plazo. Así, encontramos por ejemplo los casos de países como Chile, como Brasil, como Finlandia, como Corea y como China, contando por supuesto también a Singapur, por citar solo algunos, quienes identificaron décadas atrás las ventajas competitivas que tenían como país y tomaron decisiones con visión de largo plazo, invirtiendo en lo que requerían hacer para convertirlas en realidad, rindiendo frutos con creces a lo largo de los años. El éxito, no cabe duda que no es casualidad. La gran mayoría de los cambios de fondo y estructurales que requiere un país, difícilmente se generan de un día para otro. Se llevan a cabo con planeación, se llevan a cabo con estructuración de políticas públicas congruentes, continuas y enfocadas a un mismo fin por varios años. Derivado de lo anterior, se debe de considerar la importancia de la planeación en largo plazo en diversas materias correspondientes al Estado, como son lo económico, lo social, lo político, lo cultural y lo ambiental, entre muchas otras cuestiones adicionales. Marcadamente, por supuesto, también en desarrollo urbano, ordenamiento territorial y definición de obras públicas. Tener visión de futuro es una herramienta fundamental para lograr el desarrollo integral deseado para nuestro país y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Desde esa perspectiva debemos de ver a esta, la planeación, como uno de los instrumentos que hará que México potencialice sus niveles de competitividad y bienestar social. Actualmente, la ley que regula la planeación en nuestro país establece como límite de tiempo el tiempo que dure el gobierno en turno. Seis años para el Plan Nacional de Desarrollo, seis años para los planes estatales y tres años para los planes municipales. Yo tengo una noticia que dar aquí. No se cambia un país ni en seis años, ni un Estado en seis, ni un municipio en tres. Se requiere acciones continuas, congruentes, por largo plazo para dar resultados y poder tener mejores desarrollos en nuestro país. Atendiendo a esto, se considera pertinente proponer precisamente establecer en nuestra Constitución la planeación de largo plazo para México, que determine objetivos, estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr condiciones esperadas de desarrollo para nuestro país. Esta propuesta considera una planeación con un horizonte a 30 años, actualizar de manera ordinaria cada 10 años de extraordinaria cuando así se requiera por el país. Por supuesto, en atención y congruencia, no en sustitución a lo que establece actualmente nuestra Constitución en materia de planeación del desarrollo. De igual forma, proponemos reformar la Ley de Planeación para cambiar el Sistema Nacional de Planeación Democrática, adicionando una agenda estratégica nacional con visión de largo plazo. En concreto, proponemos crear una agenda estratégica nacional con visión de largo plazo como un documento que defina la visión de nuestro país a 30 años, el cual determinará objetivos, estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr estas condiciones esperadas del México que todos queremos. Las previsiones de esta agenda estratégica se referirán al conjunto de actividades económicas y sociales y regirán el contenido del Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales y los planes municipales. Esta agenda tendrá dentro de sí un diagnóstico de las condiciones actuales que tiene nuestro país, tanto en lo político, cultural, económico, ambiental y social. La identificación de las dinámicas sociales y económicas que lo han propiciado y cómo solucionarlo. Identificación de fortalezas, áreas de oportunidad, necesidades y situaciones críticas a resolver. Identificación de vocaciones productivas regionales y áreas de oportunidad. Reconocimiento de tendencias locales e internacionales. Crecimiento esperado poblacional. Necesidades en materia de infraestructura, servicios y otras áreas estratégicas. Definición de objetivos claros y prioridades y estratégicas para el desarrollo del país y otros elementos que nos ayuden a lograr el México del futuro que todos queremos. ¿Por qué es importante esto? Cuestiones tan básicas como poder identificar cuánta población tendremos para saber cuántas escuelas requerimos hacer para que no pase lo que sucede hoy en día, que hay más niños por aula de los que un maestro puede controlar y por lo tanto no se le da educación de calidad. ¿O cuántos hospitales requerimos para que no pase lo que pasa hoy en día, que personas van a querer ser atendidas al seguro y tienen que esperar por su ficha y muchas ocasiones no lo pueden hacer ni siquiera ese mismo día? O que no pase lo que pasó en mi tierra, Hermosillo, Sonora, en donde no tenemos agua por la mitad del día, los habitantes, situación que por cierto, afortunadamente ya está siendo resuelta por el gobierno del Estado. No nos puede suceder, necesitamos elevar la mira y pensar en México del futuro que queremos y pensar en acciones concretas para poderlo resolver. Decía un personaje destacado a nivel internacional, que una visión sin acción no pasa de un sueño. Acción sin visión solo es un pasatiempo, pero una visión con acción puede cambiar al mundo. Es tiempo de marcar rumbo y establecernos metas claras que nos permitan orientar los esfuerzos del gobierno y así también la asignación presupuestal. Termino, Presidente, y recordando nada más que es reforma constitucional. Estoy consciente de las críticas que se le hacen al sistema de planeación, específicamente hoy que estamos en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Se afirma que no se puede con un documento querer cambiar al país, se afirma en ocasiones que solamente es un ejercicio que sirve de propaganda y que después se guarda en un cajón. Sin embargo, creo que la crítica está mal enfocada. No es el sistema de planeación el que está incorrecto, es el ejercicio o el uso que se le da a ese sistema de planeación, que no se le da un seguimiento, que no se establecen indicadores concretos, que no se miden los resultados, que no se evalúa y que no se llevan a cabo políticas públicas congruentes con esa visión de largo plazo que queremos para el México. Decía Castillo Peraza que no es tiempo de inventar futuros con el pretexto de que inventar futuros salve el presente, sino es tiempo de preservar el futuro por la acción responsable del presente. Esa es la visión que creo debe gobernar a México, la visión del orden, de la seriedad y del futuro posible basado en la continua construcción de un presente responsable. Renunciemos a las improvisaciones, a los falsos discursos y a las cómodas posiciones. Apostemos todo cuanto tenemos, todo cuanto podemos en alcanzar ese futuro que más que un sueño es una realidad que nos espera. La decisión es nuestra. Recordemos las palabras de Ortega y Gosset. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Muchas gracias.